Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, continuamos. Uy, aves, cuervos. Plagas tipo 2. Tal y como describen los documentos previos, el parásito original de las plagas fue descubierto en una zona aislada de Europa. Tras alcanzar la madurez en un cuerpo huésped, el parásito anula la voluntad y la conciencia refleja del individuo, lo que lo convierte en un ser extremadamente vulnerable a la manipulación. Esta característica de las plagas permitía crear individuos obedientes que acataran órdenes sin cuestionarlas. Dadas sus posibles aplicaciones comerciales, las partes interesadas procedieron inmediatamente a su estudio. El problema a la hora de comercializar las plagas era el tiempo de espera desde la infección inicial hasta que el huésped se volvía vulnerable a la manipulación. Era ese lapso transcurrido entre la administración de la plaga en fase embrionaria y su desarrollo y posterior adhesión al sistema nervioso central, lo que recibió las más duras críticas. El ciclo de maduración de las plagas es relativamente corto, pero los clientes potenciales deseaban resultados inmediatos. Por ello se emprendió una investigación destinada a mejorar las plagas que vio como resultado las plagas tipo 2. A diferencia de su predecesor, las plagas tipo 2 se inoculan en estado de madurez, por lo que el tiempo de respuesta a la manipulación es prácticamente inmediato. El tipo 2 se administra de forma oral o, para ser más exactos, se introduce a la fuerza en la boca del huésped, como vimos al inicio del juego. No es el método más delicado, pero sí el más eficaz. Una vez administrado el tipo 2, desgarra el esófago del individuo y se dirige al bulburraquidio, desde donde inicia su recorrido hacia el cerebro para terminar en la médula espinal. Una vez que la plaga ha tomado el control del sistema nervioso central, el huésped se vuelve dócil. ¡Mierda! Esto está demasiado largo. En una prueba realizada en laboratorio, logramos tomar el control de un sujeto a los 10 segundos de haberle sido inoculado el tipo 2. Aparte de reducir el tiempo necesario para la infección, las plagas tipo 2 poseen todas las características de su predecesor, lo que las convierte en un producto más que apto para su comercialización. Lo único que queda por hacer es reunir los datos de campo de la región autónoma de Kijuju. A continuación, se incluye una lista de los tres experimentos básicos para evaluar el tipo 2. ¡Maldito sea! Número 1. Infección. Administrar muestras del tipo 2 a 10 individuos previamente infectados y observar la velocidad a la que se propaga la infección. Las dosis del tipo 2 suministrada deben ser suficientes como para que los resultados sean mensurables. 2. Manipulación. Observar hasta qué punto es posible controlar el comportamiento violento suscitado por las plagas. Para ello, se evaluará el grado de cumplimiento de la orden de enfrentarse a los agentes de la BSAA presentes en la zona. 3. Combate. Recopilar datos de combate del tipo 2. Los huéspedes lucharán con los operativos de la BSAA en la zona. Este será el último experimento para evaluar la eficacia de las plagas tipo 2. O sea, quiere decir que los sucesos que están pasando acá es toda una experimentación de la misma corporación Umbrella para poder ver si esto sirve o no como una infección futura. ¿No? Algo así. Lo que quiere decir de que por eso lo que se observa acá no es algo definitivo. Ajá. Ah, por favor. Cometí una estupidez. Me adelanté. ¿Qué es eso? Por cierto, ¿es una hiena? ¿Qué es eso? ¿Es una hiena? Ah, ok. ¿Lo maté? Sí, lo maté. Ok, gracias. Eso era lo que yo quería agarrar. Oh, oh, oh. ¿Qué pasa? Ah, por favor. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah. Ah. Mojón. Y lo peor de todo es que me pone justo... Mira, o sea, al momento que me levanto, me ponen mirando en el sentido contrario. No me jodas. No me jodas. Ah. No me jodas. Sí. Sí. Y acá hay uno. Ahí siempre... Siempre caía por eso. Siempre explotaba. Acá hay algo más que se pueda agarrar. No. 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 Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, oro grande. Oh, chucha. Ajá. Recuerdo que acá yo también explotaba. Ok. Ajá. Esta vez no. Ay, no. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Más o menos. Últimamente mi video de la pizza serrana de Churín. Churín es un pueblo de la capital de mi país. Yo hice un video grabando a una señora de ese pueblo cocinando un plato que es conocido de ese sitio. Que se llama pizza serrana. Y ese video después de tantos años, bueno, tres años, por fin está teniendo un poquito de atención. Bueno, atención que tener cinco visitas. Ya. Cinco visitas al día. Espero que esto no esté siendo, esté siendo muy oscuro para ustedes. Ok. Mierda, yo no veo nada porque como hoy día, este día es soleado. Dijo muere. ¡Ah, mierda! Oye, estoy sacudiendo. Ay, mierda, esa es mi cara. Largo. ¿Qué te crees? Oye, la tuya ya. Oye, que pasó. Oye, qué pasó. Oye, qué pasó. Sígueme. Dame luz. Oye. 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 Esto es más que nada para poder Matar a las plagas de un solo tiro Justamente como sucedía En Resident Evil 4 Oye, tu luz de mierda no me sirve de nada Lleva Ah, por la concha de tu madre ¿Y ahora cómo dejó esto? ¿Cómo dejó esto? Oye, ¿cómo dejó esto? Ah Ah Ok, muy bien, muy bien Ay, la puta madre Ay, yo no estoy dando nada Agárralo, puta Malita sea Ah, esto es un ¿Dónde estamos? No No Lo quiero agarrar yo No Jajaja, mire como salta. ¡Pum! Muere. ¿Dónde estamos? ¡Por fin! ¡Gracias! Ya me estaba cansando de esto. De girar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, acá viene algo muy bueno. Este es un mapa que se usa también para... ¿Para qué es esto? Ah, no. Esto era para simplemente abrir el... Esa zona es bien pendeja. Acá he muerto varias veces. Carajo. Thanks, partner. Mucha de tu madre. Oye. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ah! Chupame el pita... Thank you, oh, yeah. Ay, ustedes dirán, que asco que das Oh, 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 bomba Bomba Que asco Ok 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 Olo, veo Que te falta Ok Ah, eres el único Tú causas todo este alboroto Take it Roger Take it Ok You grab it Ok I owe you one Give me an herb Take this Acá no hay nada Ah, sí Ah, verdad Ay, qué calor que hace, maldita sea Oh, 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 oh Por acá vi un tesoro Y si no lo hay, que se joda Oh Bombas Sí Oh, 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 oh No hay nada ¡Muy! ¡Ya muérete! ¡Ay! Seguro había un tesoro pero que se jode el tesoro, ¿ya? 1982, Alexia inocula a su padre Alexander el virus T-Veronica Virus Aunque el experimento fracasa Y crea el coronavirus Ajá Ok, justamente acá necesitamos bastante vida porque acá son bien hijos de putita ¿Pero crees que esto es una broma? ¡Soy solo como todos los otros pedazos de terroristas escumas! ¡Oh, no soy como ellos! ¡Soy un negocio con los estandares! ¡Llegué la arma! ¡Ouuh! ¡¿Cómo te lo que le dices tú?! ¡Ah, no! ¿Qué va a poder? ¡Ah, no soy su제로! ¡Aha! ¡Uy! ¡Fervo negro! ¡Ah, sacas! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡ Louis es de verdad! ¡Ah! ¡No, no soy especial! ¡Suscríbete! Parece que Irving tiene un compañero. Debería haber algo aquí que no quería ver. ¿Qué es? Mira esto. ¿El flujo? ¡Eso está en los marshlands! Diciembre del 83. Wesker investiga la exposición secundarias al virus T. Comienza al ver... ¡Ah, maldita sea! Bueno chicos, aquí terminaría este capítulo, este video. Y sí, chicos, no se olviden de ponerle me gusta, de dejar un comentario y de compartir para que más gente llegue al gameplay y el contenido del canal en general. Muchas gracias chicos por todo su apoyo.